A continuación vamos a ver el funcionamiento de las tareas por grupo. Para ello, lo primero de todo es que en el aula virtual en el que nos encontremos, pues tengamos ya una serie de grupos creados con los estudiantes repartidos por grupo. En este caso vamos a hacer el ejemplo usando este estudiante ULL y el grupo 1. Vamos a ver cómo se comportaría también desde el punto de vista de los estudiantes. Bien, estando con un usuario que es profesor, vamos a ir a una de las tareas que tenemos creadas, que hemos denominado entrega de actividad grupal. Y partiendo ya de ese trabajo de crear los grupos y organizar a los estudiantes, lo que tenemos que fijarnos es en la opción configuración de entrega por grupo, que por defecto viene que no, pues tenemos que marcar que sí. Lo que nos va a permitir esta configuración es que en vez de que las entregas de las tareas sean individuales, que es como viene por defecto y como se usan habitualmente, pues que sean en grupo. Es decir, si una persona del grupo 1 entrega el trabajo, ese trabajo va a aparecer asociado al resto de participantes de ese grupo. Desde el punto de vista del estudiante, pues les aparecerá directamente ese documento. Y desde el punto de vista del profesorado, a la hora de hacer la corrección, también va a aparecer que ese documento está asociado a todos los participantes del grupo. Y cuando vayamos a poner una calificación y cuando vayamos a poner un comentario, un feedback, si lo consideramos necesario, pues esa información la colocamos a cualquiera de los participantes de ese grupo y va a aparecer a todos los demás miembros de ese grupo automáticamente. No vamos a tener que ir uno por uno poniendo la misma nota y poniendo ese mismo comentario. Bien. Tenemos una serie de opciones extra. ¿Será que forma parte de un grupo para realizar la entrega? Esto es recomendable marcarlo que sí. Porque ¿qué pasa si hay un estudiante en el aula que no pertenece a ningún grupo? Normalmente esto pasa en dos situaciones concretas. Uno, que nosotros como docentes nos hemos despistado de incorporar a ese estudiante al grupo que le corresponde. Y la otra situación es, bueno, pues se trata de alumnos que no van a hacer la evaluación continua o alumnos que son repetidores, que ya tienen estas prácticas aprobadas y demás. Esas son las circunstancias en las que habitualmente vemos un estudiante que no está asociado a ningún grupo. Entonces, si dejásemos que no por defecto, pues todo ese conjunto de estudiantes que no están asociados a ningún grupo se agrupa, se genera un grupo, por así decirlo, un grupo virtual, porque no existe, que viene a ser estudiante sin grupo. De tal forma que si uno de esos alumnos entrega un trabajo les va a aparecer al resto de personas que tampoco estén con grupo. Esto al final genera confusiones, problemas, perder tiempo en configuraciones y demás. Por lo tanto, les recomendamos que marquen que sí, con lo cual si esa persona no pertenece a ningún grupo no le va a permitir entrar al trabajo y, bueno, pues si pasa eso, pues lo lógico es que ese estudiante pues se dirige a ustedes para hacer esa, para corregir ese problema. Simplemente, ah, pues disculpa, me faltó incorporarte al grupo al que corresponde. Después, ¿se requiere que todos los miembros del grupo entreguen? Pues perfecto, ¿no? No tiene sentido usarlo, puesto que para eso estamos usando Entra por Grupo, para que solamente uno de ellos lo entreguen, no todos ellos. Y agrupamiento para los grupos, tampoco se suele usar, solamente en un caso concreto, esto es necesario. Ese caso concreto sería si tenemos dos estructuras de grupos distintas, ¿vale? Es decir, si un estudiante pertenece al mismo tiempo a dos o más grupos. A lo mejor pertenece a Grupo de Mañana y además pertenece a Grupo Teide, que es el trabajo que le ha tocado. Entonces, en ese caso, el sistema, si usamos esta configuración, no sabe si tiene que seguir la estructura de Grupo de Mañana o la estructura de Grupo Teide, ¿vale? Entonces, para eso sería necesario crear un agrupamiento que se llamase, por ejemplo, agrupamiento turno para saber a qué turno pertenece, pues agruparía al de mañana y al de tarde y otro agrupamiento que fuese agrupamiento trabajo. Y ahí tenemos al Grupo Teide, al Grupo La Gomera, al Grupo etcétera, etcétera. Todos los grupos que están asociados a ese trabajo que tienen que realizar los estudiantes. Entonces, en esa situación, para que el sistema sepa qué estructura de ese grupo tiene que seguir para que los estudiantes entren en este trabajo, pues aquí marcaremos, por ejemplo, el agrupamiento del turno para que sea una entrega para todos los de mañana y otra entrega para todos los de tarde, ¿vale? Por defecto, esto no suele ser habitual, ustedes no lo suelen necesitar, por lo tanto, en este caso, ninguno. Y en principio, nada más, es importante destacar que para usar esta configuración no es necesario usar la opción de ajustes comunes del módulo, modo de grupo, no es necesario. Sin embargo, es cómodo usar esta opción de grupos separados o visibles, que en este caso sería indiferente porque esto nos va a permitir tener, nosotros como profesores, un desplegable a la hora de corregir los trabajos donde puede ir directamente a marcar, oye, quiero ver el grupo mañana, quiero ver el grupo de tarde. Con lo cual, no cambia el comportamiento, pero de cara al docente, es una opción extra que le va a facilitar la corrección. En este caso, vamos a mantener esta configuración, guardar cambios y regresar al curso. Antes de grabar, indicar también que esta configuración no se puede cambiar desde el momento en que alguien hace una entrega, ¿vale? Tanto si tuviésemos puesto que no se permite la entrega por grupo y se hace una entrega, pues ya no nos deja cambiarlo, o al revés, si hemos puesto entrar por grupo sí, se hace una entrega, y ahora queremos al final cambiarlo y dejarlo de nuevo individual, ¿vale? Pues desde que se hace una entrega, ya no se permitiría hacer cambios en este sentido. Bien, pues ahora que ya tenemos la tarea configurada, si accedo a la misma, y voy a ver calificar todas las entregas. Bueno, aquí hay un detalle, y es grupo, en este caso dos, porque como vimos solamente había dos grupos. Ya no me sale el número de participantes. Y esta es la opción que hemos activado, que como les indicaba, es opcional, pero le facilita al docente tener este desplegable aquí. De hecho, desde la pantalla de ver calificar todas las entregas, que básicamente en este caso está vacía, pues va a ser cómodo si tuviésemos muchos grupos, este desplegable que les indicaba. De esta forma, pues si oye, solamente quiero ver al grupo 1, le pongo la nota y listo, ¿vale? Bien, vamos ahora a cambiar de pantalla, y vamos a acceder como un estudiante en este mismo aula. Vamos a actualizar, a entrega, actividad grupal, y aquí me indica, bueno, pertenece al grupo 1, el intento, las fechas y demás. Bien, pues voy a realizar la entrega del trabajo en representación de mis compañeros. Yo he hablado con ellos, venga, pues yo me encargo de mandar el documento cuando lo tengamos terminado. Bien, pues me voy aquí a seleccionar el trabajo, me voy a descargar el que lo tengo por aquí, y resulta que este es el trabajo que tengo que mandar. Guardo los cambios, y este trabajo estaría ya entregado. Bien, si vuelvo otra vez a la pantalla en la que me estoy gestionando yo como un usuario de profesor, y actualizo, ahora veo que en el grupo 1 ya se ha realizado la entrega, y no solamente le aparece al usuario llamado estudiante, sino le aparece a todos los usuarios, a todos los estudiantes que forman parte de este grupo 1. Bueno, si me voy a grupo 2, pues todavía no la he entregado. Igualmente si pongo todos los participantes, veo a todas las personas, a todos los estudiantes del aula, y bueno, en este caso es fácil identificar quiénes son los del grupo 1, porque son los que tienen ya el trabajo asociado. Bien, si yo ahora a la hora de calificar, reviso ya ese documento, les pongo una nota, les pongo un comentario, Bien, pues voy a desactivar en este caso que no se les avise, guardo los cambios, pues esta nota, si yo vuelvo a ver calificar todas las entregas aquí de arriba, visualizo que ya tanto ese comentario que les, bueno, esa nota, como ese comentario, ya les aparece directamente a todos los participantes. Entonces, pues bueno, esto al final ahorra bastante trabajo a la hora de calificar, siempre y cuando, bueno, pues sean trabajos realizados en grupo. Si vuelvo a la pantalla de estudiante, y el estudiante accede de nuevo a su tarea, pues ya me está dando la información de que está calificado, la nota, el comentario y el docente que me corrió el trabajo. Y esto le va a parecer tanto al estudiante, a esta persona, como al resto de estudiantes del grupo 1.